Dale, no, me avisa. Dale. Bad Bunny, tienes 24 horas para que aparezca y me des tu guate, porque si no, te voy a mandar un corrientazo. Tengo la tiradera escrita, la verdadera bomba nuclear y yo no miento porque yo estoy en el evangelio. ¿Cuál es la vuelta? Que yo estoy vestido de rojo como tu jefe el diablo para que me hagas caso. Te voy a mandar una bomba nuclear y vas a sobrevivir porque eres una cucaracha. Estás sintiendo envidia y si la envidia te mata te va a ir para el infierno. Yo solo te digo. Dios te bendiga, Ciervo de Guerra. Yo quiero informarte que ya abrimos el OnlyFans. En mi OnlyFans van a estar viendo mi vida, mi alrededor, las personas que me rodean, la familia de la corriente. Van a estar viendo todo el que trabaja conmigo, mi familia. Van a estar viendo los códigos de la escritura porque les voy a dar un par de códigos para que aprendan a escribir. Porque ustedes saben que yo soy la escuelita. ¿Saben qué? Les voy a dar sabiduría. Lo que nadie puede darles por OnlyFans porque ninguno tiene sabiduría. ¿Y sabes qué enemigos? Gente que hablaron de mí. Vamos a estar haciendo más de 2 millones al mes. Sin contar lo que vamos a hacer en la música. Así que me requieres tengo un dumbbell para que se pongan a alzarlo. A ver si cojan fuerza para forzar conmigo la corriente. Y por supuesto, muchas canciones que solamente las personas en OnlyFans las van a poder escuchar. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Ustedes son ciegos. No se dan cuenta. No ven un tipo que apoya a los travestis. No ven un tipo que apoya a la homosexualidad. No ven un tipo que pone al hombre a pintarse las uñas. No ven un tipo que apoya la homosexualidad para que los niños crezcan. Y vengan homosexuales desde niños. No ven todas las loqueras que hace ese hombre. Todos sus mensajes subliminales. Apoyando a Lugaro. Que Lugaro lo que quiere es un desastre en Puerto Rico. No se dan cuenta del daño que está haciendo ese hombre. Despierten. Aparte, bicho. Ah, cabrón. Mira, lambe, bicho. Yo sí que ando con la presión de todos ustedes, cabrón. Y no se lasman, baby. Que les voy a meter un corrientazo, baby. Mira, dime la corriente. Estamos activos, baby. Oye. Se está pegando mucho mosquito chupasangue. Porque los mosquitos siempre están pegándose a la luz. O sea, a la corriente. Me dicen Flash. Porque soy el más rápido que se ha quedado con el género. Me dicen Thor. Porque los estoy martillando con corriente. Me dicen Shazam. Porque soy un niño que se convirtió en hombre. Me dicen Raiden. Porque estoy protegiendo la tierra. Me dicen Tomás Edison. Porque prendí la bombilla. Me dicen Nikola Tesla. Porque solo hablo de corriente. Me dicen Elon Musk. Porque tengo la compañía más adelantada. Me dicen Bill Gates. Porque tengo todos los códigos del sistema. Y me dicen Chapulín Colorado. Porque no contaban con mi astucia. Buenos días, mi gente. Dios los bendiga. Hoy es un día bien especial. Súper especial. Así que por eso me puso una combi bien dura de nuevo. ¿Me entiendes? Estas tenis me las repetí. Porque es que tú sabes que están muy duras. Y cuando a mí me gusta algo. Me gustan unas tenis o algo así. Pues yo me las pongo un par de veces. ¿Me entiendes? Les doy paletas. ¿Qué les iba a decir? Ayer fui para el estudio. Y lo que monté fue tremendo corrientazo. Que cuando yo mandé. Ya tú sabes. Cuando yo mandé esa energía. Cuando yo mandé esa energía para la calle. Todo el mundo se va a activar. Y todo el mundo tú sabes. Va a reventar. Así que el que quiera saber lo que yo monté. El que quiera sentir un poquito. De ese amperaje. Que se meta a mis OnlyFans. Que ahí está el preview. Dios me los bendiga mucho. Caminen con temor de Dios. Caminen con temor de Dios. Siempre haciendo el bien. Y ustedes saben. Dios me los bendiga. La corriente.